Bueno, la semana pasada RPP recogió una denuncia terrible, ¿no? En el hospital de alta complejidad de Lambayeque se había registrado en lo que va del año 30 muertes de recién nacidos. ¿Por qué? Porque no se contaba con las incubadoras del caso, es decir, por falta de implementación. Claro, hay una serie de motivos también que vienen detrás. Sin embargo, quizá esos niños pudieran estar en este momento con vida si se hubiese tenido los recursos adecuados en este hospital. Y vale la pena preguntar si nos hemos preguntado cómo está la situación en el resto de hospitales, cómo está la situación ya del sector salud, que es, digamos, un problema o es altamente sensible. Estoy con el exministro de Salud, Abel Salinas, y con el experto en gestión de salud, José Ignacio Beteta, que les agradezco a ambos señores por acompañarme esta noche. Y en principio, ¿qué pasa? Y se lo pregunto a usted, don Abel, por su, digamos, experiencia y conoce, digamos, al monstruo por dentro, ¿no? Y sabe lo complejo que es la burocracia del Estado y del Ministerio de Salud. ¿Se pudo hacer más, digamos, para evitar la muerte de estos niños? Y me parece interesante el abordaje porque es cierto, suena feo decirlo, el monstruo por dentro, pero es cierto que los procedimientos, los procesos al interior del propio Ministerio de Salud muchas veces representan un obstáculo para poder gestionar. Hay que conocerlo. Eso es un tema que evidentemente es una ventaja si el que llega a conducir el Ministerio de Salud ya conoce a la burocracia, a los procedimientos internos del Ministerio de Salud. Yo le hago un ejemplo porque para muchas personas como yo, por ejemplo, yo soy Ministro de Salud, sé que hay una deficiencia, por ejemplo, de 30 incubadoras en el Hospital de la Alta Complejía de Lambayeque y tengo los recursos acá, tengo cantidad de plata. No puedo levantar el teléfono y decir, ¿saben qué? Se me compra esas 30 incubadoras de inmediato y la plata está ahí y a la semana las tengo. No funciona así. Bueno, en el sector público en general nunca es tan rápido, así tengamos el dinero, como en el tema privado. Por ejemplo, el Instituto de Salud del Niño de San Borja es un modelo de gestión de asociación pública privada. El sector, el tercero, el privado, gestiona todo el mantenimiento, por ejemplo, del equipamiento. Ahí puede ocurrir que un dispositivo del tomógrafo, un foco se quema en la mañana, a las 4 de la tarde ya está repuesto o al día siguiente a más tardar. En un hospital nacional puede pasarse días, semanas, meses. El Hospital Loaiza hace 4 años que no tiene tomógrafos. El INEM tiene 4 tomógrafos y entiendo que 2 están en mantenimiento. Uno funciona más o menos y el otro todavía está operativo. Esto grafica un poco la diferencia. Tremendamente. Que se tiene el dinero, pero hay que agilizar algunas cosas. Justamente ahí te pediría, José Ignacio, que nos ayudes un poco a graficar porque ustedes desde la asociación han hecho un excelente trabajo detallando cómo se encuentra la capacidad de gestión del sector salud. Y veía un dato que no solamente tiene que ver con las incubadoras, con los medicamentos, por ejemplo. No se había gastado, en lo que va del año, faltando 4 meses para que acabe el 2019, ni la tercera parte del presupuesto que se tiene para compra de medicamentos. Si vaya uno cuando va a la posta o a cualquier hospital, te dicen que no hay medicamentos. Exacto. Sí, es 38% al 31 de agosto. Y esa cifra no es aceptable, digamos. Yo complemento lo que dijo el doctor de la siguiente forma. Creo que el funcionario público hoy en día no tiene los incentivos para gastar bien. Y es un problema. Es un problema. Tú en una empresa privada, en una clínica privada, o en el sector privado en general, cuando el trabajador hace bien las cosas, recibe un bono, recibe un incentivo. El funcionario público hoy en día no tiene incentivos para hacer las cosas bien. Entonces hay un tema de fondo. Porque la gestión del dinero no solamente es un tema ya burocrático, o un tema de cuánto dinero tengo, cuánto ejecuto, sino es los seres humanos que están detrás. Entonces hay que pensar en formas que no se necesitan ni grandes leyes ni grandes planes para reformar el sistema de compras pensando en el comprador, en la persona que compra, que finalmente es el jefe del Senares, es el equipo del Senares, o en el salud es el CEAVE. Hay órganos de compra en las entidades públicas. ¿Cómo hacemos para que esos funcionarios tengan incentivos para comprar con calidad, con eficiencia y rápido, lo más rápido que se pueda? El tema es cómo agilizar los procesos en el sector público. No sé, quizá hay hasta dos problemas. Uno, la capacidad de gestión, la voluntad también de los funcionarios públicos para que esto se haga de la mejor manera. Pero no sé cuánto afecta también, doctor Salinas, el tema de la corrupción. Sí, desde luego. Las compras además, que de ser de calidad, tienen que ser, como dice José Ignacio, oportunas. Y ahí tenemos un tema gravitante. Si seguimos en el tema de medicamentos, el Ministerio de Salud, dentro de uno de los procesos que se llama la gran compra corporativa de medicamentos, recoge todos los pedidos que tienen todos los gobiernos regionales, hospitales, las fuerzas policiales, armadas, la propia seguridad social, para hacer una gran compra corporativa, que evidentemente nos puede mejorar el tema de costos, asegurar calidad y mejorar costos, pero que se hace tan lenta, como por ejemplo la compra corporativa del 2018, estamos en septiembre del 2019 y todavía no se termina. No puede ser. Lo cual significa que los medicamentos ingresarán en el 2020. Es decir, el proceso de compra del 2018 probablemente al día de hoy no ha acabado. No ha acabado. De hecho, no se ha completado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Cómo repercute eso en las regiones, en los hospitales? Porque si yo voy a comprar a través de... Estoy confiado en esa compra. Ahí está mi presupuesto porque yo lo puse ahí para que lo compraran. Entonces, cuando va faltando, voy necesitando, voy comprando de a poquitos de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a veces a un reportaje, a una intervención, si aparece su salud o aparece un canal, un medio de comunicación y detecta que no están comprando insulina en un hospital. Entonces... Ya, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un proceso de compra, de contratación demora tanto? O sea, estamos hablando de medicamentos. Me imagino que no deben ser muy complicados. ¿Dónde estamos hablando de traernos una nave espacial y nada de eso? Y lo peor es que sí son complicados a veces porque son medicamentos oncológicos, temas analgésicos para pacientes que tienen problemas graves de dolor, temas de artritis, y complementando que esto de acá es la punta del aire sobre el tema de las incubadoras. En verdad, además del tema de gestión, el tema de incentivos, el tema de rapidez, tú tienes el tema de la ley de descentralización, doctor. Así es. Cuando uno va al MinSA y dice no, esto no es responsable, esto es del gobierno regional, el gobierno regional dice no, es responsable del MinSA. ¿Qué está pasando? Está pasando que los órganos de compra centralizados, incluso ya comprando, lento y probablemente mal, cuando el medicamento, el equipo, el suministro llega al hospital regional, ya sale de la supervisión del MinSA prácticamente. Y entonces el gobierno regional, y pasa, y lo hemos visto en Arequipa y en Campo, en el almacén se queda. Y puede haber una cosa interesante, más grave todavía, está en el almacén de tal gobierno regional, logró llegar a otro establecimiento cercano, ahí tenemos un, digamos, un stock que nos puede servir a veces hasta para cuatro o cinco años más, y a otro kilómetro, está otro establecimiento de esa misma red, que tiene un stock crítico, que esta quincena se acaba, pero no se puede trasladarlo de ese hospital, de ese centro al otro. Porque la ley te lo impide. Exacto, porque es un proceso bastante complicado, que hay que agilizar. Y yo querría volver a lo anterior, en el sentido de que para comprar medicamentos, e insumos, que hay de todos, hay desde muy simples hasta muy complejos, se requiere además una autoridad sanitaria reguladora y supervisora de medicamentos, mucho más vigorosa que lo que es actualmente la Dirección General de Medicamentos. En otros países, y la propuesta aquí en el Perú, porque no solamente ocurre con medicamentos, con insumos, ocurre con alimentos, y con la propia tecnología médica, deberíamos tener una organización muy potente. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene la FDA, que todo el mundo conoce. Colombia tiene también una organización, que compra medicamentos, insumos, y que por lo tanto nosotros deberíamos tenerla, potente, que sea capaz de intervenir en el mercado de otra manera. Porque no se trata acá de un control de precios, pero sí se puede tener una autoridad vigorosa, competente a nivel nacional, que ahora la Dirección de Medicamentos lamentablemente no lo tiene, para que pueda intervenir en el mercado regular y tener las cosas claras. Y no solamente medicamentos, dado que lo menciona, y la tecnología médica. Hoy día la Cámara de Comercio de Lima, del Comité de Salud, si no me equivoco, señalaba que el 60% del equipamiento médico del país, del Estado, del sector público, está obsoleto. Sí, y eso tiene que ver también con la forma en la que funciona el sistema de compras del Estado. Se confunde ahorro con falta de calidad. Entonces, un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias, que sea medicinas o equipos, que solamente priorice el precio, no está acorde con lo que está pasando en los países de la región. Y por lo tanto no pone en el centro al paciente. Yo creo que aquí ya viene, regresando un poco, y sin tratar de ser simplistas con el tema, las alianzas públicos o privadas que existen, de logística de medicamentos, que ya existen en la salud, las alianzas públicas o privadas que existen para organizar la gestión de un hospital, ya sea bata blanca o bata gris, ya existen, deberían ser replicadas. Hubo la iniciativa, hace un año y medio, de una ministra, lo dijo por lo menos, de vamos a hacer APP en el Minisa, ¿no? De bata blanca. Sí. Nunca se hizo. Y claro, hemos tenido... ¿Qué implica bata blanca? APP por... Digamos, la bata blanca implica, toda la atención pasa a manos de manejarse de un privado, inclusive el recurso humano, los médicos, enfermeras, el mantenimiento, los equipos, todo. Ejemplo, el hospital Caelín, en Villa María del Triunfo, o el Barton, en el Callao, y eso es de perdencer a la seguridad social. ¿Y esto qué garantiza? Bueno, si le preguntamos a los usuarios, al ciudadano asegurado, probablemente su satisfacción es mucho más alta que ir a atenderse al propio hospital. El Barton, por ejemplo, pertenece a la red Sabugal, y estoy seguro que muchos asegurados se pasaron al servicio de Barton, que es bata blanca, porque tienen citas más pronto, se atienden mejor, los índices de calidad y seguridad son mejores, etc. Digamos, sería una medida o una alternativa... Esa es bata blanca, y la bata gris, solo para terminar la idea, Omar, discúlpame, es que el recurso humano es mío, público, pero el manejo del equipamiento, por ejemplo, el soporte, es privado. Ejemplo, Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que podríamos compararlo, en un tercer modelo, con el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que es absolutamente público, y podremos ver la diferencia que existe entre la atención que hay, la satisfacción del usuario, la disponibilidad de insumos, de medicamentos, etc. ¿Y es más caro? ¿Es más costoso? No, lo que ocurre ahí... No, porque finalmente hay un presupuesto, se le asigna un costo, un valor, a cada atención, a cada paciente, digamos, y a las distintas patologías, y entiendo yo que luego la calidad tiene que ser garantizada, y los riesgos los corre el privado, porque es una especie de concesión también. Obviamente tiene que ser ético, tiene que ser transparente, hay que revisar los contratos que se firman, para que sean contratos en donde el paciente está en el centro, todos estamos de acuerdo con eso, pero hay una demanda insatisfecha, que el Estado en ese momento no está supliendo, y hay que romper ese miedo, digamos, a la innovación y al diálogo con el sector privado, por el paciente, no por el sector privado, sino por el paciente, para que el paciente tenga esa atención oportuna, que creo que en este caso, como en el caso de los niños, ha sido lo que no ha habido. Claro, pero de alguna manera, y no es que esté en contra, pero de alguna manera es que el Estado reconozca que es ineficiente, que no puede cumplir con lo que le demanda el paciente, con lo que le demanda el ciudadano, porque su estructura lamentablemente no funciona, o no funciona bien, y decirle, ¿sabes qué? Tú privado, por favor, encárgate. ¿No sería mejor? Oye, lo que no funciona, entonces rediseñemos al Estado para que funcione. Yo, claro, yo creo que el sistema de salud de Perú, a lo que nosotros conversamos, o entendemos como sistema, que al final no es sino un conglomerado de financiadores y prestadores diversos, que responden a diferentes modalidades, nos hace falta articularlo para hacerlo más eficiente. Soy un convencido que tenemos que tener un modelo de gestión del financiamiento único para la salud, que no significa un fondo único, pero sí significa ponernos de acuerdo con la rectoría del MinSA, cómo se va a gestionar el financiamiento para poder salir a brindar los servicios o comprar los servicios, y que el ciudadano, yo estoy en esta población, en esta localidad, a mí me interesa atenderme en este hospital que está a dos cuadras de mi casa, o a tres cuadras, porque me atienden bien, porque me atienden rápido, etcétera. No importa si estoy afiliado a ese seguro o no, debería yo ir a atenderme, y detrás de eso, esta gran mesa de gestión del financiamiento, se encarga de pagar de acuerdo a la atención de cada afiliado, que además ocurre ahora en el mundo, no solamente en la salud, ahora nosotros mismos, yo puedo ir a un banco X, y pago mi tarjeta de crédito del otro banco, y de manera que yo creo que lo que dice José Ignacio, la modernización de la gestión es urgente, necesitamos más presupuesto en salud, qué dudas hay, pero necesitamos hacer más salud con el presupuesto que tenemos. Mejor gestión, ¿no? Así es. Sí, y la tecnología ayuda mucho, solo para terminar un poco la idea, ya existen mecanismos tecnológicos por los cuales las historias clínicas digitales podrían estar interconectadas, los hospitales podrían estar interconectadas, mi DNI debería ser mi puerta de entrada a cualquier hospital o clínica con, digamos, los recursos que tiene el Estado y cuánto me puede asignar. Y lo segundo es que eso se llama intercambio prestacional. Así es. Que ya está en la ley. O sea, el intercambio prestacional ya existe, ya debería reglamentarse un reglamento, en este momento en las manos del MinSA, que es el reglamento de las redes integradas de salud, para descongestionar los hospitales y fortalecer las redes de atención primaria. Porque es otro tema, no puede ser que los partos se atiendan en hospitales, los partos normales, y están congestionados. Bueno, señores, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo esta interesantísima conversación al exministro de Salud, Abel Salinas, y a José Ignacio Beteta, experto en gestión de salud. Conmigo fue todo en quien tiene la razón, pero no se olviden que hoy 5 de septiembre fue el último día para colaborar con la Liga contra el Cáncer. Habrán visto a muchas personas andando con esta latita, así que si todavía se encuentran con alguien, por favor, colaboren. Nos vamos, ya nos vamos de este programa. No se vayan, que ya viene Tatiana Aleman. ¡Gracias!